Hola, en este video descubriremos los secretos medicinales de Euporbia hirta. Pero antes, una breve descripción para identificarla mejor. Euporbia hirta es una hierba anual bellosa que se encuentra comúnmente en regiones tropicales de América. Se adapta fácilmente a diversos entornos, prosperando en pastizales abiertos, bordes de carreteras y senderos. Se conoce comúnmente como coliflorcito, colondrina, hierba de paloma, hierba de sapo, lecherón chico, lecherita, malcazada, sábana de la virgen, hierba lechera, entre otros. Precaución. La información presentada en este análisis tiene fines meramente informativos y no debe interpretarse como asesoramiento médico. La savia contiene látex que puede ser tóxico por ingestión y altamente irritante externamente. Se desaconseja el contacto prolongado y regular con la savia. Dosis elevadas pueden causar irritación gastrointestinal, náuseas y vómitos. Propiedades y usos. Históricamente, euporbia hirta se ha utilizado para el asma bronquial y el espasmo laríngeo. Su uso tradicional abarca el tratamiento de la tos, la coriza, la bronquitis y el asma. La decocción de la planta entera se administra para el asma y la bronquitis. Se ha empleado tradicionalmente para la disentería, la ictericia y los problemas digestivos. Las cataplasmas de hojas se aplican en hinchazones y forúnculos. La savia se aplica directamente sobre las verrugas para eliminarlas. La decocción de hierbas secas se utiliza para enfermedades de la piel. El jugo de las hojas se aplica tópicamente para la tiña, la sarna, la picazón y otros trastornos de la piel. Diversos estudios señalan su potencial para la curación de heridas con la administración oral y tópica de extractos. Un estudio clínico mostró respuestas inhibitorias contra la gripe y la fiebre en pacientes con dengue. La decocción de la raíz es beneficiosa para las madres lactantes con deficiencia de leche. Tiene propiedades antiinflamatorias, sedantes, antiespasmódicas, antifertilidad y antimaláricas. El extracto acuoso exhibe actividades ansiolíticas, analgésicas y antipiréticas. Euporbia irta es una planta con una rica historia de uso en la medicina tradicional en diversas culturas. Es por lo que tener euporbia irta en nuestros jardines es una fortuna.